No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita, vamos a misa niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al Señor, pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia, pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio pongo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita, vamos a misa niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al Señor, pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia, pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio pongo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al Señor, pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia, pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio pongo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al Señor, pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia, pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio pongo de cabeza, pídele un novio